Prodotel.com, en tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com, televisión para todos. Una vez más estamos aquí para llevarle el desarrollo de este programa Revista de Noticias con la participación del asambleísta Francisco Moya del Distrito 21 de Queens, donde a la vez está aspirando para aconsejar en las elecciones que se efectuarán el próximo martes 12 de septiembre. ¿Qué lo ha motivado a realizar ya este cambio tan brusco de asambleísta y hoy a pasar a lo que es a la alcaldía para aconsejar, háblenos sobre esa situación. Bueno, creo que traigo ya siete años de experiencia a nivel estatal, trabajando con temas muy importantes como inmigración. Soy el autor de la legislación del New York State Dream Act, que dará la oportunidad a jóvenes inmigrantes que puedan irse a estudiar en la universidad aquí en el estado de Nueva York. He sido el autor de muchas legislaciones que han puesto protecciones no solo para los inmigrantes, pero también para los trabajadores en la industria de construcción que están muriendo aquí en la ciudad de Nueva York en un incidente que ha sido muy, muy impactante. Treinta y siete trabajadores en la industria de construcción, la mayoría latinos de este distrito. Vemos que tenemos que tener leyes de proteger a nuestra comunidad. ¿Cómo asambleísta, entonces, como concejal, usted cree que podría lograr esos objetivos? Se ha abierto el camino para nosotros tener ese mismo liderazgo y una voz que va a poder ayudar a nuestra comunidad aquí al nivel de la ciudad. Por eso, el alcalde Bill de Blasio ha endorzado mi candidatura. O sea, que actualmente usted cuenta con el endorso del alcalde, Julissa Ferreira, ¿Y cuáles más personalidades de prestigio cuenta usted? Bueno, hemos tenido grandes endorsos. La presidenta del condado, Melinda Katz. Hemos tenido la congresista, Nidia Velásquez, el gobernador Cuomo, el mayor David Dinkins. Hemos tenido una rueda de demócratas, no solo localmente, pero por toda la ciudad y el estado de Nueva York que han endorzado esta candidatura. También tenemos la defensora del público, Tis James, que ha venido a endorzar la candidatura mía. Es porque conocen el trabajo que yo he hecho aquí en la comunidad. ¿Qué programa usted tiene específicamente para eso, para esa nueva legislación que usted va a tener a partir del próximo martes, si es que gana la candidatura? Bueno, los programas que he podido implementar, se ha visto que se inició este mes pasado, especialmente cuando viene a combatir las pandillas y las inquietudes que hemos visto aquí en nuestra comunidad. Es un nuevo programa con el NYPD, que se llama Neighborhood Patrol. Vamos a tener a policías que están patrouleando ahora en las calles, en la comunidad, especialmente en nuestros vecindarios, no en los carros en patrulla, pero van a estar patrouleando a pie. Eso es algo muy importante para que ellos puedan estar vigilando nuestra comunidad. Ese programa fue un programa que se eliminó hace unos 20 años. Vimos que ese programa era muy beneficioso a nuestra comunidad, porque el policía local se conocía a la gente del vecindario, estaban vigilando la comunidad. Eso va a ayudar a eliminar el problema que tenemos de las pandillas. Sí, ya de último, nos gustaría que usted le haga una última exhortación a la comunidad de Queens, especialmente el Distrito 21, el cual usted está convirtiendo. ¿Y qué usted le exhorta a esta comunidad que el martes va a salir a votar? Bueno, aquí tenemos una oportunidad para elegir a honestidad y integridad a septiembre 12. Si ustedes quieren tener a una persona que va a tener una visión para el futuro, trayendo viviendas asequibles, mejores escuelas para nuestros niños, teniendo la visión para proteger a nuestras personas de mayor edad, y también a una persona que trabaja duro para también atraer la calidad de vida, a mejorar la calidad de vida para nuestra comunidad. Entonces, yo soy su candidato. Siete años de ser su asambleísta en el estado de Nueva York, trayendo los resultados para ustedes. Ahora nosotros tenemos esa oportunidad de tener esa voz en City Hall a septiembre 2. Bien, Francisco, para nosotros ha sido un placer. Gracias, Bolívar. Le deseamos mucho éxito en esa contierna que se va a efectuar el próximo martes 12 de septiembre. De tal manera que continuamos con el programa Revista de Noticias.